Música Agradeceros la asistencia Esperemos que cada año que viene estéis aquí otra vez Más mejor Que estamos para donde estamos Que es para apoyar una causa, en este caso la gimnasia esquística Que no es ninguna desgracia Aquí estoy He roto las piernas Y los pulmones están cojarrudos En ese sentido estamos muy contentos Lo he dicho, agradeceros la presencia El tiempo acompañado Que disfrutéis Aprovechéis un poquitín de espincha Y hasta el año que viene, muchas gracias ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A verán, ¿qué más? Clemente, no me lo sé Ah, porque lleva el dorsal puesto, ¿no? Lleva el dorsal puesto A ver